En el momento en que los señores de la CICIC dijeron en un momento que yo había acusado a los señores Valdez Pais y en ningún momento yo conozco a estos señores. Es más, en una hoja escrita máquina me pusieron las cosas que yo tenía que decir en contra de ellos e incluso siguen diciendo ellos que yo señalé a ellos. Entonces yo quiero dejar claro de una vez que yo no tengo nada que ver con esos señores y no los conozco, nunca estuve con ellos. Es lo único que quería decir. ¿De qué manera lo presionaron a usted? Querían secuestrar a una mi sobrina y también lo hice públicamente, lo dije con el juez en audiencia. Querían secuestrar a una mi sobrina y nos estuvieron siguiendo mucho tiempo a mi esposa y a mis hijos. En estos momentos, ya que por razones el juez se excusó, ¿se cree que hay un tipo de persona que parte de esta...? Ellos así son, ellos únicamente benefician a las personas que ellos consideren, no... Ellos dicen que es contra la impunidad y no es contra la impunidad, sino ellos son aliados de la impunidad, porque si fueran contra la impunidad, hicieran bien su trabajo, sino solo señalando a personas que no tienen nada que ver y cubriendo a otras personas. Muchas gracias. Con voz entrecortada y con la secuela de encontrarse en fase terminal de VIH avanzado, el colaborador eficaz, Mario Luis Paz Mejía, manifestó no conocer a los hermanos Valdés Páez, señalando al fiscal del Ministerio Público, Rubén Herrera, y al abogado de la CICIG, Luis Fernando Orozco Álvarez, de presionarlo para declarar en contra de los sindicados durante la audiencia de ampliación de su declaración. ¿Quién le dijo que lo tenía que decir? La investigación da un giro que podría beneficiar a los hermanos Valdés Páez. Claramente ustedes vieron cómo señaló a la persona que le había indicado qué era lo que tenía que decir, hasta colorado se puso, fue cuando el juez me llamó la atención, pero él estaba colorado porque él sabía que él era el que le había dicho junto con el fiscal Rubén Herrera, qué era lo que tenía que decir, cómo nos debía de inculpar. Claramente ustedes vieron cómo señaló a la persona que le había indicado qué era lo que tenía que decir, hasta colorado se puso, fue cuando el juez me llamó la atención, pero él estaba colorado porque él sabía que él era el que le había dicho junto con el fiscal Rubén Herrera, qué era lo que tenía que decir, cómo nos debía de inculpar, y ahí lo indicó, ahí lo dijo. Él fue con el dedo torcido y todo, pero lo indicó, eso es lo que ha pasado. Ellos le han puesto un guión, han dado una historia que es la que ellos tienen que repetir, y así lo han hecho. Y el señor Paz Mejía ahora, en esta condición, como lo vieron ustedes ahora, que se han tardado mes y medio, año y medio, pero en escucharlo. ¿Por qué? Porque eso era lo que querían, que no hablara, que no hablara porque sabían que ahí iba a decir, que le habían indicado a él qué era lo que tenía que decir. ¿Por qué consideran ustedes que no se han dado cuenta que no se han estado... Miren, a alguien tienen que inculpar, porque ellos lo que tienen que hacer es resolver los casos, culpar a alguien, no culpar a quien es, a alguien le están excluyendo, eso es lo que venían de estar averiguando. Y escuchando esta declaración, ¿qué piensa del resto, de las otras declaraciones también? Yo solo escuché, era difícil escuchar porque él casi no puede hablar, pero lo que sí dice es que nosotros no nos conocía, que Rodrigo Rósefro fue el que le indicó el domingo a las 8 de la mañana, que era lo que tenían que hacer. Yo no tengo nada que ver con eso, ni mi hermano tampoco. Eso fue lo que él dijo, no lo manifesté yo, lo manifestó él. Entonces es claro lo que él está diciendo. Lo demás que dijo en las otras declaraciones fue lo que les indicaron a estos señores, como el señor que señaló, al que señaló y no lo vieron, Colorado. Es un colombiano que vino a destruir a Guatemala, no vino a ayudar. Y ese colombiano ha hecho todo este show y se lo transmitió a Castrezana y sigue viniendo. Y ahí cuando él lo señaló, se puso todo rojo. Y eso es cuando el juez me llamó la atención porque yo no estaba ahí. Hemos dado cuenta que efectivamente la CICIG y el Ministerio Público manipularon la declaración de este colaborador eficaz, ofreciéndole, no oí las cantidades porque casi no se la escuchaba, pero una de las cantidades fue 50 mil. Además de eso le ofrecieron seguridad y le ofrecieron otras cosas para poder declarar en contra de los Valdespais. Para declarar en contra de ellos le pusieron fotos a la vista para que pudiera reconocerlos y hablar en contra de ellos, lo que significa entonces que este proceso está viciado. El colaborador eficaz solicitó la audiencia para sentirse bien luego de haber declarado en contra de los sindicados. La misma se realizó en el Ix de la Zona 9, donde se mantiene recluido para brindar asistencia a sus quebrantos de salud. Telediario Información Actual.